Rodolfo se ha retirado, porque ustedes si están escuchando desde temprano habrán percibido que estaba un poquito complicado de la garganta, así que para no forzar más la garganta, se ha retirado. Ahora vienen algunos invitados, no le dijimos nada a Lole Insa, pero se va a tener que quedar hasta el final para ayudarme a leer algún PNT, para hacer la co-conducción. No, mentira. ¿Cómo estás, Lole? ¿Cómo estás, Claudio? Pero todo bien, todo muy bien. Un gusto saludarte. Gracias. Bueno, contanos un poco, pregunta bien general, ¿no? ¿Balance y si te costó mucho tomar la decisión? Bueno, viste que habíamos charlado en algún momento, hace, mirá, creo que un mes o menos de un mes, donde yo no tenía la decisión tomada, sí les comentaba a ustedes y con amigos y demás y colegas, hablamos esto de lo desgastado que estaba uno, sobre todo esto de la pandemia, fue muy muy dura, fueron dos años muy muy complicados, y ese desgaste mental, en el físico también se notaba en el cuerpo, y haciendo un balance y analizando varias cuestiones, uno, bueno, toma decisiones y tomé la decisión de dar un paso al costado, que creo que fue muy acertado, no solamente para mi salud, digamos, y para mi familia y, bueno, y mis empresas y mis negocios, sino que creo que también para el equipo, el equipo de la dirección de turismo, el equipo de la secretaría y el equipo de gobierno, sobre todo, porque, bueno, Mariano, que viene con mucha energía, como me pasó a mí en el comienzo, y creo que eso va a ser bueno para el equipo, porque va a poder continuar los procesos que habíamos iniciado, que con Petro Antonio en algún momento habíamos planificado, y obviamente cosas nuevas, con su impronta, así que yo creo que fue una decisión positiva, viéndola ahora. ¿Cómo fueron los momentos decisivos, atento a esta situación, como decís vos, el trabajo, y además, bueno, la pandemia en el medio con todo esto, no? Sí, lo de la pandemia, a ver, fue un cambio, un giro muy muy brusco, con Marcela siempre charlábamos en el equipo y hablamos esto, veníamos a 110 kilómetros por hora cuando arrancamos y de golpe frenamos a cero. Y bueno, y eso realmente se notó, porque, a ver, cuando uno asume un compromiso y un cargo de estas características, bueno, obviamente, que antes de ingresar hacemos una planificación, hacia dónde vamos a ir, bueno, los ejes de trabajo, en fin, un trabajo importante que uno hace antes de ingresar. Empezamos a desarrollarlo, rápidamente vino la pandemia, bueno, tuvimos que timonear, pero la verdad que yo en ese sentido estoy muy conforme, creo que hicimos una excelente, excelente gestión, y no es porque lo vea yo, sino que me pasó de estar en... Ayer le contaba a prestadores, les comunicaba esto, de haber estado en la FIT la semana pasada, la Feria Internacional de Turismo, y allí están varios directores de turismo de la provincia y de distintos puntos del país. Y la verdad que un orgullo, porque con muchos de los que hablaba nos contaban que los ejemplos, los programas que nosotros implementamos en Tandil, los tomaron como propios y los trataron de llevar adelante sus municipios. Pero cuando uno escucha eso, digo, guau, Tandil sigue estando estando en boca de todo el mundo, y nos están viendo, nos están mirando, nos analizan, y toman las cosas que hacemos. Y eso, la verdad que a mí me puso muy contento, porque evidentemente estuvimos a la altura en pandemia con estos programas que hicimos. Y por el otro lado, también los prestadores, cuando yo me alejo de la dirección, con muchos tuve la posibilidad de hablar, y muchos me planteaban esto, ¿no? Entonces poder escuchar a un cabañero que te diga que gracias al trabajo que se hizo desde el municipio, no perdió dinero durante la pandemia, porque pudo trabajar con el programa Destino en tu destino, y la verdad que a uno lo deja conforme, digamos, en ese colapso que hubo durante la pandemia. Que obviamente hubo lugares que cerraron, que la pasamos mal, pero bueno, mirando lo positivo, creo que estuvimos a la altura. No solamente nosotros, sino creo que también el esfuerzo que hizo, y esto hay que remarcarlo, que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Lole, a ver, vos sos muy humilde, pero si tuvieras que hablar de logros o cosas que te gustaron, de las cosas que salieron bien dentro de tu gestión, ¿qué marcarías? Después están las otras también, pero hablemos de lo positivo, de lo que a vos te gustó, de lo que dejás, de lo que sentís que dejás o que dejaste. Sí, mirá, hay algo que me parece que es muy importante, que es justamente las bases, ¿no?, que dejamos en la dirección. Nosotros, los que saben que estamos en la actividad turística, se venía trabajando con un plan estratégico que habíamos desarrollado a 10 años, que terminaba en el año 21, e hicimos una continuación de ese plan estratégico con 4 ejes de trabajo, con la ayuda de la UNICEN, con Valeria Capristo y todo su equipo, la gente de la Facultad de Humanas en Turismo. Sí, la verdad que un equipo profesional excelente, más el equipo profesional de la dirección de turismo y de la secretaría, y allí marcamos esos 4 ejes de trabajo, que yo creo que hicieron la base para poder seguir trabajando a futuro. Y la incorporación de tecnología dentro de la dirección, yo creo que eso es uno de los cambios que más orgulloso me voy, en el sentido de que cuando tuve que comunicar a los prestadores, que me retiraba, así en esa comunicación, bueno, le dije que no iba a hacer un recuento de todas mis cuestiones de la gestión, porque no quería poner todo lo que hice como normalmente se hace, sino que está a disposición en la dirección de turismo, el que quiera, se acerca a la dirección de turismo y está absolutamente todo digitalizado, todo lo que tuvimos trabajando. Yo creo que eso es muy importante, porque los directores de turismo que vengan o que siguen, tanto Mariano o los que vengan, bueno, tienen la posibilidad de ver qué se laburó, qué se trabajó con esto, y está absolutamente toda la información disponible. Entonces, aprovechar la tecnología en ese sentido creo que fue muy bueno y deja bases importantes. El nuevo director de turismo es Mariano Berestein, muchas personas lo conocen, otros no, es una persona que llegó a Tandil hace unos cuantos años, un gran productor de quesos, los quesos Doña Cuchara, Santo Padre, bueno, y de ahí varios emprendimientos, digamos, una persona que se ha puesto la camiseta de Tandil y creo que, como decís vos, innovador, en época de pandemia, logró generar un emprendimiento interesante. De fábrica. De fábrica, que acá promocionábamos exactamente. Bueno, digamos que, como decís vos, viene con ese ímpetu, como llegaste vos a la dirección, con un montón de cosas quizá por hacer. Sí, y el equipo de trabajo, a ver, porque yo creo que es fundamental, acá se trabaja en equipo, hay un equipo de trabajo en la secretaría, a ver, el turismo es una actividad productiva más, a mi criterio sumamente importante, porque estoy en ella y vivo de ella, pero no tenemos que perder la mirada, digamos que hay un montón de actividades productivas, entonces hay un trabajo en conjunto, y el turismo es transversal quizás a otras actividades, lo pongo como un ejemplo, el turismo rural, digamos, cuando uno habla de la ruralidad, bueno, el turismo rural. Entonces, a ver, en lo rural, uno cuando llega a territorio, quizás, en principio, no hay que llevar turistas, sino que hay un paso previo con los prestadores locales, aquellos que elaboran uno u otro producto, entonces ayudarlos a que lleguen a una habilitación, a que lleguen a una habilitación, entonces ese es el trabajo que creo que tiene que hacer la secretaría, y creo que se ha hecho muy bien, y en ese sentido, Petro Antonio creo que está a la altura, ha cambiado, hemos cambiado muchas cosas durante este proceso, ayornando y actualizándonos, y obviamente con un gobierno que apoya y entiende estas cuestiones, eso yo también lo veo fundamental. Seguimos charlando en el próximo bloque, dice Lole Insa, excelente persona, gran director de turismo, gracias por la gestión, abrazo grande, Johnny Siao. Un amigo, claro. Uno de los directores de turismo. Grande, Johnny, gran guía. Gran guía, una gran persona. Lole Insa, seguimos haciendo un balance de su gestión, acaba de dejar la dirección de turismo, y ahora Lole a seguir con emprendimientos personales, querés recordar un poco en qué andás, porque, bueno, la familia Insa se ha caracterizado, a ver, la mamá de Lole, que la queríamos muchísimo, fue una de las impulsoras, con dos o tres personas más, del turismo contemporáneo, digo yo. Reflotar eso, la actividad turística como venía en su momento, Tandis siempre tuvo turismo. ¿Por qué era? Teresita. Graciela Díaz, Ana Maurad, Marina Grau. Correcto. Digamos, el grupo de mujeres, ¿no? Había un montón de gente por detrás, el grupo Meta, fue en su momento... El grupo Meta. Que fue el que arranca, digamos, había varias, varias personas. El grupo Meta, que es el inicio, digamos, la prehistoria del Instituto Mixto. Exacto, sí, en realidad había instituciones que venían, estaba la Cámara de Turismo, que estaba Juan Carlos, Tangorra, está por acá, con José Luis Mazone, y creo que tuvieron, esas dos personas tuvieron un acto de caballero. Es muy importante porque vieron este grupo, ellos venían con la institución, pero este grupo vino con mucha energía, entonces ellos los sumaron, y los pusieron, se pusieron a disposición, y ahí fue como un traspaso y se empezó a trabajar dentro de la Cámara Empresaria. Correcto. La Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines venía, pero era más gremial en su momento, estamos hablando de año 92, 93, 94, 25, entonces es como que se reflota y se refunda un poco el turismo, y bueno, y este grupo de personas, digamos, empezaron con fuerza a promocionar Tandil. A ver, como no recordar, la familia Vedas Carragure, por ejemplo, el primer complejo de cabañas de la provincia de Buenos Aires. Tarantial, Tarantial de los Amores. Exacto, un Charlie Centineo, un primer guía que hubo en la ciudad de Tandil, digamos. ¿Charlie Centineo fue el primer guía? Primer guía en la ciudad de Tandil. ¿Por eso quedó tan chiquito? Capaz, puede ser, puede ser. Pero bueno, después se fue, ahora se dedica a hacer carreras de aventura. Es verdad. Está en otra cosa. Pero bueno, fueron ellos, digamos, los que impulsaron un poco esto, un montón de gente, ¿no? Y bueno, a ver, entonces vuelvo un poco a lo que estoy o en lo que voy ahora, ¿no? Y bueno, justamente creo que es eso, es continuar con esos negocios que mi madre supo dejarnos. Y bueno, en época, por ejemplo, en época de queso está mi hermana, María Victoria. Más allá de que los cuatro hermanos, los tres, digamos, varones, estamos por detrás, la que está en la trinchera, la que hace que eso funcione, es Victoria. Y después yo estoy en el Valle del Picaperero, el Parque de Aventuras, que hace ya siete años que me hice cargo del lugar. Ahí adentro funciona el refugio, un restaurante, lugares hermosos, muy lindos. Y bueno, siempre con ideas, también tenemos con mis primos Traicioninsa, que es la fábrica de quesos. Y siempre tenemos alguna idea nueva para hacer en familia. Nada, somos emprendedores y nos dedicamos a eso. Entonces, siempre tenemos algo por delante. Lole, ahora mirándolo un poquito de adentro y un poquito de afuera, ya más de afuera, ¿no? Pero, ¿qué le está faltando al turismo de Tandil? ¿Qué cosas por ahí a vos te hubieran gustado hacer? ¿Y te faltó tiempo? ¿Te faltó presupuesto? ¿Te faltaron posibilidades? ¿O cosas que tienen que darse con el tiempo, digamos, que tienen que ver con proyectos, que tienen que ver con procesos? Mirá, sí, en realidad, dijiste presupuesto, justo, mirá, yo no tuve presupuesto en el primer año de trabajo. No teníamos presupuesto porque estaba todo destinado a salud, que creo que correspondió. A ver, el intendente así lo decidió y todo el consejo votó para que eso fuera así, me pareció perfecto. Pero se trabajó igual, se trabajó igual y se promocionó la ciudad. Bueno, un esfuerzo doble. Pero obviamente cuando hay presupuesto es mucho mejor. Pero más allá de eso, digamos, como anécdota, creo que la mirada hacia adelante, me parece que lo que tenemos que empezar a pensar en Tandil es algún trabajo sobre la carga del destino. El Instituto Mixto me parece que debería, más allá de la promoción, que creo que se trabaja muy bien en estos últimos 3, 4 meses, hicimos un trabajo excelente de promoción del destino con varios dispositivos, de prensa, redes sociales, bueno, en fin. Pero me parece que la mirada hacia futuro es esa, es un Tandil sustentable y sostenible en el tiempo. La actividad turística, como toda actividad, es una industria, industria sin chimeneas, diría mi gran amigo el Conejo El Medo, pero sí, como puede ser muy beneficiosa para un destino, también puede ser perjudicial. Hay empresas que producen y que contaminan. Bueno, el turismo también. Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso. Y creo que en Tandil nosotros siempre estamos un paso adelante. ¿Cuáles pueden ser las contaminaciones del turismo? La masividad, la carga del destino, que esté masivo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, los micros de larga distancia, que vemos varios micros en la ciudad, y además, bueno, si empezamos a recibir micros de manera masiva, la ciudad no está preparada para eso. Entonces, ahí es donde hay que trabajar de manera ordenada, bueno, en este caso con la asociación de guías, digamos, bueno, en fin. Están los dispositivos como para trabajarlo. No quiere decir que Tandil esté colapsada en este momento, pero sí, me parece que es una mirada que tenemos que dar a futuro, con una ventaja. Qué difícil, sí, con una ventaja. Pero con una ventaja, que se trabaja con gestión asociada. Este lema de gestión asociada, cuando, digamos, ingresamos en el trabajo en la Secretaría con este equipo, justamente se marcó eso en Mercos Ciudades. Bueno, todo lo que se hizo durante estos dos años, siempre nos habrán escuchado hablar de gestión asociada. El Instituto Mexto es un claro ejemplo de la gestión asociada. Bueno, me parece que la gestión asociada también requiere de otros actores. Y, por ejemplo, no quiero dejar de nombrar el Sindicato de Gastronómicos, con los cuales, la verdad, excelente la forma de trabajar que tuvimos con eso. Está bien, fue en pandemia, pero nos sentamos, los privados, el sindicato, nosotros, y ante una situación de crisis dijimos, bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Y trabajamos en conjunto entre todos, y los resultados estuvieron. Entonces, me parece que cuando uno habla de gestión asociada, tiene que hablar en ese sentido, ¿no? Me parece que todos los actores, o la gran mayoría, sentarnos en una mesa y dialogar con un objetivo en común. ¿Es fácil? Y no, claramente no, porque todos tienen distintas miradas, pero bueno, me parece que eso es lo que hace que el destino sea superador. Lole, te agradecemos mucho, gracias también por la gestión. No, a ustedes. Y te vamos a seguir molestando como prestador, viste que nosotros molestamos a prestadores un poco para ir viendo el termómetro de lo que va pasando. No, al contrario, no molestan, al contrario, les agradecemos, porque la verdad que ustedes comunican a la ciudad de Tandil lo que hacemos, la importancia que tiene la actividad turística, esto se vio reflejado en pandemia, la gente se dio cuenta, entonces es muy importante que concienticemos, a ver, hay que hacer comunicación no tanto hacia afuera muchas veces, sino también hacia adentro, que la gente sepa de qué se trata el turismo. Bueno, eso lo habíamos hecho en alguna oportunidad y creo que funcionó, porque, digamos, todavía cuesta en algunos sectores de la ciudad entender cómo derrama el turismo hacia adentro. Exacto. Porque hay mucha gente que dice, pero a mí qué me importa si yo no tengo cabaña, no tengo esto, no tengo lo otro. Bueno, por ahí hay una parte de la gente que todavía le cuesta entender eso. Sí, en pandemia creo que quedó claramente demostrado. Tenía un ejemplo de una panadería que me llamó y me dijo, es terrible cómo se me vino el trabajo abajo, más allá de, obviamente, del poco movimiento que había con la pandemia, sino que cuando empezamos los tandilenses a movernos y el turismo todavía no estaba, ahí se dio cuenta la cantidad de medialunas que producía diariamente para abastecer alojamientos. Uno de los tantos ejemplos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Lole, gracias. Gracias a ustedes. Lole Inza con nosotros, exdirector de turismo y prestador turístico, así que lo vamos a seguir molestando.